Buenas noches a todos. Vengo a hablar a favor de este dictamen por varias razones. Pero la más importante es porque se sanciona de manera más enérgica el delito de la vigiato. Y además se incluye en una definición más amplia lo que es el ganado. Como ya lo mencionó mi compañero el senador Santana, el dictamen establece que se considerará ganado a las especies bovina, caballar, aznal, mular, ovina, caprina, porcina, o de una o más colonias de abejas en un apiario. Y la razón de esto es que la abeja ha sido declarada por las organizaciones científicas como la especie más valiosa del planeta. Y la razón de esto es que el 70% de la comida que consumimos es producto de la polinización que hacen las abejas. Lamentablemente, en todo el mundo, las poblaciones de abejas están disminuyendo de manera dramática a tasas de 40-45%. Esto debido a parásitos, virus, hongos y sobre todo a la utilización de pesticidas basados en neonicotidonios. Un poco, permítanme utilizar el recurso de imaginemos un mundo sin abejas. ¿Cómo sería el mundo el día que se extingan las abejas? Que no estamos lejos si seguimos por este camino. Para empezar, sería la mayor pérdida de biodiversidad en la historia de la humanidad. Hay más de 20 mil especies de abejas. Ni todos los pájaros ni todos los mamíferos juntos tienen tal diversidad en especies. Segundo, dado que polinizan el 70% de los alimentos que consumimos, pues empezaríamos a quedarnos sin manzanas, sin duraznos, sin berries, sin nueces, sin brócoli, sin papaya, sin melones, sin fruta, que es el principal fuente de carbohidratos de los seres humanos. Nos quedaríamos sin el aguacate mexicano. Es una mayor amenaza para el aguacate mexicano la desaparición de las abejas que Donald Trump. Seguiríamos con la desaparición de alfalfa, que es el principal alimento del ganado. Y sin ganado nos vamos a quedar sin lácteos, sin leche, sin queso y sin carne, que es la principal fuente de proteína del ser humano. Sería la devastación de la masa vegetal del planeta. Los últimos años de la humanidad serían en un entorno completamente árido. Según Albert Einstein, después de que desaparezca la última abeja, a la humanidad le quedarían cuatro años sobre el planeta. de manera que debemos sentirnos muy orgullosos de votar a favor este dictamen y de que hayamos votado a favor el dictamen para crear el Día Nacional de las Abejas que votamos hace un instante. Les agradezco mucho su atención. Hoy hicimos una buena causa por México y por el mundo. Gracias.